La idea es apoyar, en este caso, a unos centros de colegios y, en este caso, dar un material necesario e imprescindible para lo que es el comienzo de lo que es el curso escolar. La semana pasada, el martes pasado, en Diputación, se hizo la presentación a nivel de la provincia, donde, desde un principio, se entregaron 1.180 lotes y, aquí, al Ayuntamiento de Linares le han correspondido 150 lotes, que es lo que ahora mismo estamos haciendo entrega. Por mi parte, simplemente agradecer, como he comentado anteriormente, al Ayuntamiento por su pura disposición, por su apoyo y por la relación que mantiene con nosotros. Y, en este caso, a los colegios, que no hemos conocido hoy y que, bueno, la idea es continuidad. Esto, como he comentado anteriormente, es algo que ya se desarrolló el año pasado. Y, bueno, ya estábamos comentando un poco también a ver qué podíamos hacer más, aparte de lo que estamos haciendo y hemos presentado ahora. Por mi parte, insistir y agradecer a los medios de estar aquí con nosotros, a los compañeros de oficina, que, con su trabajo del día a día, hacen posible que hoy estemos aquí. Y, bueno, simplemente comentar que nuestra entidad, la entidad que represento, la CAISA, pues sigue con el compromiso de su obra social, sigue con el compromiso de su presupuesto para obra social y que, lógicamente, bueno, pues, mientras que la sociedad lo requiera, serán actos como este tema los que iremos destinando este presupuesto. A la CAISA, principalmente, quiero dar las gracias a la CAISA por esta iniciativa que ha tenido a través de la obra social, por seguir vinculando la obra social a aquellos sitios donde está implantado y, por lo tanto, repercutir en la sociedad también lo que la sociedad hace por ellos. Evidentemente, ellos como banco, su función es financiera, pero la verdad es que revierten parte de los beneficios que obtiene como entidad financiera en la sociedad. Por lo tanto, agradecer esta iniciativa y agradecer también a los colegios, a los tres centros que van a recoger estos lotes, porque, además, estos 150 lotes se van a multiplicar, porque no van a ser solamente para 150 niños, sino que van a ser para tres centros, que entre los tres centros podríamos estar hablando en más de 600 o 700 niños que van a poder disfrutar de esta iniciativa, porque estos lotes se van a quedar dentro del centro y van a poder, como estábamos hablando antes, socializar estos 150 lotes entre todos los niños de los tres centros. Bueno, agradecer también la implicación, como decía, de la CAISA y sabiendo que están muy interesados en seguir haciendo iniciativas como esta en nuestra ciudad y en las ciudades en las que tienen implantación. Y, bueno, pues, simplemente, bueno, agradecer que hayan tenido esta iniciativa, que hayan pensado en nosotros como vehículo de transmisión a la hora de poder repartir estos lotes. En un principio creíamos que lo mejor era que se centraran en centros donde las condiciones sociales por la zona que tienen de implantación pueden llevar a cabo más beneficios y redundar más en la sociedad. Y, como decía, pues, gracias a estos profesionales, a los tres directores de los centros por haber acogido esta iniciativa de la CAISA. Gracias.